Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase de rentabilidad a través del modelo DuPont. Esta clase tiene como propósito, además de explicar cómo medir la rentabilidad a través del enfoque del modelo DuPont, mostrar cómo se puede utilizar el modelo DuPont para dirigir una empresa. Para determinar el rendimiento sobre la inversión, basta dividir la utilidad entre los activos totales de la empresa. La rentabilidad o rendimiento de la inversión es una medida referida a un determinado periodo de tiempo, generalmente un año, del rendimiento que generan los activos de una empresa independientemente de cómo fueron financiados. Según la opinión más extendida, la rentabilidad, al ser considerada como una medida de la capacidad de los activos de una empresa para generar utilidades, permite la comparación de la rentabilidad entre empresas sin importar cómo financiaron cada una de ellas sus activos. El origen de este concepto, conocido por sus siglas en inglés como Return on Investment o Return on Assets, que aunque no siempre se utilizan como sinónimos, ambos términos miden el rendimiento en función a la inversión. El modelo DuPont En los primeros años del siglo XX, cuando la DuPont Company comenzó a utilizar un sistema triangular de ratios para evaluar sus resultados, estableció un modelo donde en la cima se encontraba la rentabilidad económica o ROI, y la base estaba compuesta por el margen sobre las ventas y la rotación de los activos. A este sistema se le denomina modelo DuPont. La DuPont Company encontró que el rendimiento sobre la inversión resultante de dividir la utilidad entre los activos era equivalente al producto de las razones financieras siguientes, margen de utilidad y rotación de activos. Observamos que al eliminar términos iguales nos resulta equivalente la ecuación original del rendimiento sobre la inversión. Por lo tanto, al ser el ROI, el resultado de multiplicar el margen por la rotación, nos permite profundizar en los elementos que provocan que la rentabilidad aumente o disminuya. Observemos el margen, el cual resulta de dividir la utilidad entre las ventas. Y la utilidad a su vez resulta de restarle a las ventas los costos y gastos de la empresa. Ahora observemos la rotación. La rotación resulta de dividir las ventas entre los activos, los cuales se pueden analizar a detalle si profundizamos en su integración. De esta manera, tenemos una descomposición completa de la rentabilidad y cualquier esfuerzo que impacte de manera positiva o negativa en las ventas, los costos y los costos y gastos o el nivel de activos repercutirá en la tasa de rendimiento sobre la inversión. Ahora bien, repasemos estos conceptos. El margen mide el beneficio obtenido por cada unidad monetaria vendida, es decir, el porcentaje de utilidad por cada peso de ventas. La rotación de activos mide el número de veces que se recupera el activo vía ventas. En otras palabras, el número de unidades monetarias vendidas por cada unidad monetaria invertida. De aquí, que sea una medida de la eficiencia en la utilización de los activos para generar ingresos. Para ver cómo impacta la rotación en el nivel de rentabilidad, veamos este caso. Vamos a suponer que tenemos un margen de utilidad del 10% como resultado de dividir mil pesos de utilidades entre 10 mil pesos de ventas. De tener una rotación de, digamos, 1, entonces la tasa de rentabilidad sería igual al margen de utilidad. Pero, ¿qué tiene que hacer la empresa para tener una rotación de 1? Pues hacer que su nivel de venta sea al menos igual a su nivel de activos invertidos. ¿Y qué pasa si para tener un nivel de ventas de 10 mil pesos hubiera requerido solo 5 mil pesos de activo en lugar de 10 mil pesos? Pues la rotación se duplicaría y por consecuencia la rentabilidad también. Si por el contrario la empresa requiere 20 mil pesos para generar un volumen de 10 mil pesos, la rotación es menor de 1 y la rentabilidad por consecuencia será menor al margen de utilidad. Una baja rotación puede indicar ineficiencias de la empresa para generar ingresos, alta concentración en activos o baja tasa de ocupación por ampliación de planta. La importancia de esta medida reside en que permite conocer el grado de aprovechamiento de los activos y con ello si existe o no saturación o capacidad ociosa en las inversiones. Para elevar la rotación es necesario se cuente con una adecuada gestión del capital de trabajo, evitando mantener niveles de activos circulante en exceso como cuentas bancarias, cuentas por cobrar o inventarios. Revisar no se tengan activos fijos ociosos. Optimizar al máximo el uso de activos para elevar las ventas. Podemos concluir que un incremento en la rentabilidad será consecuentemente por alguna de las siguientes situaciones. Aumentar el margen, ya sea por incremento en ventas o disminución de costos y gastos. O aumentar la rotación, ya sea por incremento en ventas o reducción de la inversión. El rendimiento sobre la inversión, o ROI, también es considerado como un indicador básico para juzgar la eficiencia en la gestión empresarial, ya que refleja el resultado de las acciones llevadas a cabo en ingresos, en costos, en gastos e inversiones. De esta manera, si al líder se le establece como meta que en lugar del 10% de rentabilidad necesita alcanzar un 15%, deberá por tanto establecer sus metas de margen y establecer sus metas de rotación. Para ello, deberá involucrar a cada una de las áreas de la empresa con las que habrá que acordar su contribución a la rentabilidad como meta. Las áreas involucradas en el margen son, entre otras, el área de ventas, recursos humanos, producción, etc. Las áreas involucradas en los activos son tesorería, departamento de cuentas por cobrar, almacén y producción, por mencionar algunos. Rentabilidad y el uso de pasivos. Se puede considerar dentro del modelo DuPont el efecto de la estructura financiera, Esto es, la combinación que se tiene de pasivos y capital para medir la rentabilidad, solo por la parte aportada por los propietarios, mejor denominada, rendimiento sobre el capital. Para determinar el ROE o rendimiento sobre el capital, hay que empezar por determinar un factor denominado factor amplificador del capital, el cual resulta de dividir activos totales entre capital. En el supuesto de que el total de activos fuera financiado solo con recursos de los propietarios, esto es, con capital, el factor sería igual a 1. Observemos la siguiente ecuación, activos totales 100,000 entre capital 100,000 igual a 1. En el supuesto de que el total de activos fuera financiado 50% con pasivos y 50% con capital, el factor sería igual a 2. Veamos, activos totales 100, capital 50,000 pesos. El resultado, un factor de 2. Si el factor es igual a 1, debido a que los activos fueron financiados solo por los propietarios con su capital, el rendimiento sobre el capital es igual al rendimiento de la inversión. Observemos el factor amplificador del capital de 1, que multiplicado por el rendimiento sobre la inversión del 10%, nos da por resultado el mismo rendimiento sobre el capital, un 10%. Si el factor es igual a 2, debido a que los activos fueron financiados con 50% de capital y el rendimiento sobre el capital duplica el rendimiento sobre la inversión, concluimos que el uso de pasivos eleva la rentabilidad para los accionistas. Aquí podemos observar el modelo Dupont obteniendo el margen al dividir la utilidad neta entre las ventas y la rotación al dividir las ventas entre los activos. Al multiplicar el margen por la rotación obtenemos el rendimiento sobre la inversión que multiplicado con el factor amplificador del capital nos dará por resultado el rendimiento de los accionistas. Veamos este caso práctico para determinar el rendimiento sobre la inversión. El gerente de una empresa está muy satisfecho con los resultados obtenidos en el año 2012, ya que gracias a su habilidad en los negocios ha logrado incrementar las ventas y por consecuencia las utilidades. Se le pide revisar los estados financieros siguientes y emitir una opinión al respecto. Aquí encontramos que efectivamente el gerente de nuestro caso logró incrementar en el año 2 las ventas pasando de niveles de 185 a 205 mil. También incrementó las utilidades al pasar de 32 mil pesos a 36 mil. Vamos a aplicar a estos estados financieros el modelo Dupont para determinar la rentabilidad de los dos años. Tenemos utilidad en el primer año de 32 mil dividido entre ventas de 185 mil. Estas mismas ventas de 185 mil se dividen entre los activos que ascienden a 183 mil pesos. Así se encontraba la rentabilidad en el año 1, un margen del 17.30% y una rotación del 1.01, dando por resultado un rendimiento sobre la inversión del 17.47. Para el año 2, vaciamos de igual manera los resultados financieros en nuestro modelo, dejando en la utilidad los 36 mil pesos, en ventas ahora 205 mil y en activos que también se vieron incrementados 282 mil 500. El resultado, un margen del 17.56 que se mejoró, pero una rotación que disminuyó a .72. Esta rotación al ser menor a 1, nos da por resultado un rendimiento sobre la inversión menor, un rendimiento del 12.74. Así resultó la rentabilidad en el año 2, sí aumentó las ventas y la utilidad, pero aumentó los activos con más de un 50%. Esto terminamos nuestra clase de rentabilidad con el modelo Dupont. Muchas gracias. 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 Gracias.